No, 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 traición no, por atrás no, 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 traición no, como hacen algunos ahí detractores, los que quieren fama, los youtubers buscan fama. Oye, Elisa, vos fijate una cosa, para Pepe Origel, que nos está viendo en este momento, cuando tocamos el Pepe Origel, él dice, a este nadie le interesa, a quien le importa mi vida, es que a nadie le importa, y la dentadura que se está por salir. Pablo Alderete fue el rating más alto en Estrella, en la televisión nacional de acá, el novio del ex de Pepe Origel, y mira aquí la gente como vio, y después Telemundo dice, ay, no, que somos ponzoñosos con la empresa, no, la gente le interesan los vestidos de Telemundo y Univision, y ahora de Azteca, todos los youtubers ahora ponen Azteca, porque trae followers, la gente le importa lo que las televisoras hacen. Exactamente, pero ¿saben qué? Aquí no solamente es chisme, durante el chisme nos llega a pasar cualquier cosa, y vamos a ver los bloopers, o sea, todas las equivocaciones de un güero cabaretero. Cuando Elisa se la ve sin Photoshop, cuando Elisa se le caen los aros. Cuando él se pedorrea, cuando él le dejaron prendido el micrófono, cuando va al baño. Chafa, abuelita. ¡Ya! ¡Adelante, comadritas, vamos a verlo! Llegamos al momento en donde dejamos claro que, pues, no somos perfectos. En aquella ocasión, en aquel programa en donde al güerito cabaretero, pues, le salió lo ranchero y lo naco, y se aventó un eructo en plena transmisión, en vivo. Y pues bueno, él argumentó que estaba tomando algunos suplementos alimenticios que le provocaban gases por arriba, y luego también por abajo, como el día que entró al baño, y no apagó su micrófono, y por ahí se escucharon unos chorros, ¿vea? Y unos tronidos. ¡No, espérate! ¡Siéntate! ¡No, siéntate! ¡No, siéntate! ¡Ve al baño, soy Ani! ¡Vamos! Cómo olvidar aquel encontronazo que tuvimos con Gustavo Adolfo Infante, en donde llamó a Elisa, la llamó gorda, mugrosa, y pues eso le afectó a Elisa y salió llorando del estudio. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, estás toda conectada! ¡Ah, no! ¡Mirá, que rompiste los cables! ¡Elisa, volvé, por favor! Posteriormente regresó como lo que es, toda una dama, y se paró en sus pies, y continuó el programa, y le contestó fuerte al chaparrito. ¡Ay, no, por favor! Nuestras cámaras de seguridad captaron en alguna ocasión a Elisa entrando al baño, y ya venía acomodándose las enaguas, y dejó la puerta abierta por aquello de no tocar las manijas, porque ya estábamos con el bicho raro este, y pues bueno, jamás imaginó que en las sombras estaba un personaje escondido viendo toda la escena. El señor Stransky se chutó a Elisa haciendo del uno. Como venganza y represalia, Elisa pidió la ayuda de un editor y se puso a investigar nuestras cámaras de seguridad, dejando claro que pues todos embarramos un moquete en algún lugar, y nos dimos una rascadita de trasero. Esto fue muy gracioso. ¿Se enojó, en serio? ¿Se enojó? Compartan este programa, hagan guerra por este programa. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus vistas, y sobre todo por seguir con Chisme No Like. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un Chisme No Like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo, y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.